Amigos, buenas tardes. Se encuentra desaparecida una chica hace dos días en La Habana, Cuba. Su nombre es María de las Mercedes, a la que llamaban Capullo y tiene 14 años. La joven, al parecer, vivía en el cerro. Su familia está completamente desesperada y acude a las redes para pedir ayuda y localizarle. Yeah, habían hecho una publicación en la plataforma de Facebook donde pedían y solicitaban cualquier tipo de información que pudiera conducir a su paradero. Por eso, desde esta plataforma, les pido a todos que si en algún momento han visto a Capullo o a María de las Mercedes, déjenlo saber a sus familiares o simplemente publiquenlo por privado o también, si lo desea, puede dejarle saber a las autoridades que están al corriente de esta nueva desaparición. En Cuba, en los últimos tiempos, es muy común ver jóvenes que desaparecen. Algunos se van con sus novios. Otros son violados y abusados y luego asesinados en algunos lugares. Otros simplemente no aparecen en ninguna parte, como es el caso de la chica de Parra que lleva ya más de tres meses desaparecida. La familia ha dejado en la plataforma de Facebook un número de teléfono al que puede comunicarse en caso de que usted logre identificarla. Y si por casualidad, María de las Mercedes, escucha esta publicación o alguna otra. Comunícate con tu familia que está verdaderamente desesperada por saber de ti. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Dile a tus familiares en Cuba que se pueden enterar de todo lo que acontece allí a través de esta plataforma y también de todo lo que sucede a los cubanos en la diáspora.